Ahora invocaremos el nombre del Señor en oración. A todos los que están aquí al frente, cierren sus manos. Y si puedes, levanta tus manos. Y quiero que todos aquí como allá atrás, repitan oración. Orar por aquellos que van a orar aquí. Vamos a orar. Primero oras en inglés después de mí. Y después en español. Let's pray. Say, Dear Lord Jesus Christ. Amado Señor Jesús. I have heard your word. He oído tu palabra. And I respond to you. Y yo respondo a tu palabra. I come to you just as I am. Vengo a ti tal como soy. With all my sins. Con todos mis pecados. Jesus. Jesus. Forgive me my sins. Perdona mis pecados. Activate salvación. Activate salvación. Let your hand come under my life. Que tu mano venga sob debajo de mi vida. You will keep me from falling. Tu me mantendrás a no caer. I will rise. Me levantaré. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I will rise. Me levantaré. I believe with my heart. Creo con mi corazón. What I now speak with my mouth. Y aquello que hablo con mi boca. Jesus Christ has saved my life. Jesús Cristo. Me ha salvado. His hand is under me. Su mano está debajo de mí. He is my savior. Él es mi salvador. He is my comforter. Él es mi consolador. He is my deliverer. Él es mi libertador. I will escape. Escaparé. I have escaped. He escapado. I am free. Soy libre. In the mighty name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah.